Gracias, mi querida Steph. Y sí, Graciela, qué bueno que estás acá, mi querida Graciela. Una gran ayudante que tienes, mi querida. Súper, súper ayudante. Oye, y además de todo, celebrando, porque hoy es el estreno de la nueva telenovela de Telemundo, que aquí la tenemos. Miren, no sé si han visto estas... Qué bonitas. ...delitas, exactamente, que representan justamente... El fuego. ...el fuego del destino. Ahí se las pongo. ¡Qué bonito, qué bonito! Sí, qué bonito. Y tú estás cantando el tema principal. Así es, y ahorita se los voy a cantar, así que no se muevan de ahí, porque vamos a cocinar primero y luego los voy a cantar, Resistiré, que es la canción oficial de Fuego del Destino. Eso es todo. Y mi pregunta es, ¿resistirás a un reto de montar crema? ¿Sí o no? Por supuesto. Ok, entonces lo primero que hacemos, le pongo un poco de azúcar glas. Así es. Y de ahí tú lo vas a batir, ¿ok? Y es interesante. Recuerda que esto normalmente es como si se tratara de hacer un ocho, como si tuviera un ocho. Un ocho, claro, claro. Con velocidad. ¿Cómo lo voy a saber si yo vengo de Top Chef VIP? Claro que sé. Oye, me decías que te faltaba tiempo, o sea, que tu problema fue el tiempo, ¿no? No otras cosas. No es porque no sepa cocinar, ¿no? Es que una hora a mí no me era suficiente. Pues sí, es que hay quienes disfrutamos de hacerlo con más tiempo de cocinar, de dedicarle el tiempo y que las cosas vayan saliendo bien, como debe de ser. ¿Y aquí qué? Aquí no lo tengo que levantar, ¿verdad? Aquí no, aquí nada más es cuestión de... Pues mira, idealmente sí lo deberían levantar. ¿Ah, sí? Atención para quien quiera después batir claras de huevo, batir crema. Mi sugerencia es esta, hacerlo así rápidamente, ¿ok? Lo que está sucediendo en este momento es que nosotros le estamos agregando moléculas de aire a este líquido. En el momento en el que le agregas moléculas de aire, esto va a ir creciendo y va a ir doblando y triplicando su volumen hasta tener una textura estable, justo como la que tengo del lado izquierdo. Y esta crema batida que tengo del lado izquierdo, como hoy se celebra el Día Nacional, ¿no?, del Coffee Ice Cream, mi querida Graciela, lo que yo voy a hacer es que vamos a convertir esta crema batida en un café. Para esto le estoy agregando un poco de extracto, esencia de café o un café expreso. ¿Por qué digo extracto, esencia de café o un café expreso? Concentrado. Es exacto. Concentrado, sí. Porque estamos buscando un concentrado de café. Ahora, mientras tú estuviste en Top Chef, te enseñaron la técnica de envolvente, ¿estás de acuerdo? Sí. Que es de abajo hacia arriba, así que te dejo la palita, tú lo vas a mover de abajo para arriba. ¿Dónde estabas antes de que entrara Top Chef, eh? ¿Dónde estabas? ¿Qué me enseñaste? Bueno, pero siempre se puede que a lo mejor para tu regreso a Top Chef en una de esas ¿Te llaman? Claro. Aquí estoy. Gracias. Mira qué bonito color está agarrando. Sí, totalmente, sí, sí, sí. El sabor va a ser extraordinario porque a todo el mundo nos encanta el sabor de la crema batida. Esto va a tener, ¿sabes qué? Ojo, señora, esto va a tener un saborcito como si se tratara de un cappuccino. Pero, ¿qué tal? Se me ocurre, Graciela, se me ocurre, ¿qué pasa si a ese saborcito de cappuccino? Le agregamos un sabor de chocolate blanco. Mira cómo más. ¿Te gusta el chocolate blanco? Sí, sí. Todo lo que tenga chocolate. Ok, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Tú ya lo mezclaste perfectamente bien. Yo voy a poner una base de chocolate blanco en un molde. Es decir, voy a cubrir toda la base con chocolate blanco. Ajá. El resto del chocolate blanco se lo voy a tirar ahí. Tú lo vas a mezclar. ¿Y también lo revuelvo así? Sí, lo termina revolviendo. Y ojo, el siguiente paso es muy simple, Graciela. Dime. Vamos a tomar esta mezcla que tú ya hiciste y que quedó perfecta y la voy a poner dentro de este recipiente. Como lo dije, la base está cubierta de chispas de chocolate blanco. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a cubrir con esta crema que tiene el sabor a café o a este como café capuchino y que también trae ciertos tropiezos de chocolate blanco. Esto nos lo vamos a llevar directo y sin escalas al congelador y vamos a permitir que permanezca en el congelador hasta que se ponga firme. Yo hago esto justo para que quede parejito y entonces el producto final es este de acá. ¿Aproximadamente cuánto tiempo, Alfredo? Miren, aproximadamente en el refrigerador, en el congelador, el importante, lo vamos a dejar por lo menos dos horas, dos horas y media. Por eso es que yo no les podía dar eso a los chefs en Tap Chef y IP porque no tenía suficiente tiempo, ¿ven? No es porque no lo supiera hacer. Muy buenísimo.